Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Gutiérrez, actual Secretaria Docente de la Escuela de Ciencias Empresariales. Primero que todo, quiero saludar a toda nuestra comunidad, tanto de estudiantes como de nuestros profesores. Quisiera recalcar que estamos cerrando el semestre 2019 junto con todos nuestros tesistas, que son más de 60 estudiantes que están finalizando sus defensas online y los hemos apoyado en este proceso para poder finalizar de una manera exitosa. Junto con ello, estamos preparándonos como equipo para fortalecer las competencias de nuestros profesores y de nuestros estudiantes para enfrentar de mejor manera este desafío que nos involucra a todos y que es tener un semestre 100% online. Hemos aprendido de nuestra experiencia anterior y tengan por seguro que estamos muy comprometidos para que el semestre sea la mejor experiencia de aprendizaje para todos ustedes. Muchas gracias.